La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 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 Se inauguró la exposición Raza Humana del artista invitado Oliviero Toscano en la sala de exposiciones Casa Grande en Real del Mundo Yo no soy fotógrafo, yo creo que yo soy un imaginista imaginar, hacer una imagen de lo que se pasa hoy en el mundo La imagen es la realidad, nuestra realidad No creemos en la realidad, pero creemos en la realidad solamente cuando es filtrada por la comunicación La comunicación la más importante es la foto, es el futuro La fotografía es utilizada por esto, o al servicio de una comunicación de cultura, la mala cultura, todo es comunicación Y cuando la comunicación arriba a un nivel de calidad alta se llama arte Impresionado por la belleza de Hidalgo, Oliviero Toscani hizo una sesión de retratos para su serie Raza Humana en Real del Monte El científico y artista mexicano, Ariel Guzik, obtuvo el reconocimiento en nuestro festival Se celebró un coloquio sobre desarrollo sustentable, en el cual académicos y especialistas debatieron sobre el futuro del planeta En esta edición se realizaron interesantes talleres y conferencias Por segundo año se celebró como especialistas el conversatorio de la imagen Yo soy mucho más de la idea, otra vez de que la parte tiene que cumplir una función en la estructura En esta edición del fin, la universidad distinguió a tres artistas como profesor honorario A Oliviero Toscani A Oliviero Toscani Josh Hanner Y Ariel Guzik A Oliviero Toscani 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 Gracias.